Música Contraloría General del Departamento solicitará la suspensión temporal del contrato para el túnel del Toyo luego de la Auditoría Express solicitada por la Asamblea Cámara Colombiana de Infraestructura apoya la revisión de la contratación del túnel del Toyo pero señala que debía hacerse rápidamente la obra En zona abuscosa de la vereda La Saladita en el municipio de La Estrella fue encontrado el cuerpo del menor Sebastián Hernández de 10 años quien se encontraba desaparecido desde el 24 de febrero La Estrella reactiva operativos de toque de queda para menores Preocupante la situación en la que se encuentran 39 familias con sus hijos en situación de discapacidad Detalles en minutos Luego de lograr concertaciones entre ejército y campesinos se reabre paso de vía a la costa en Tarazá Autoridades logran en la región de Urabá la incautación de más de 3 toneladas de gloridato de cocaína Amenazado el presidente del Consejo Municipal de Puerto de Río los hechos estarían relacionados a denuncias y al control político realizado desde la corporación Un centro educativo rural y 15 viviendas fueron afectadas tras un incendio forestal en el sector mote del municipio de Ituango Antioquia tendrá gerencia para viabilizar áreas metropolitanas en Urabá y Oriente Cercano Examen de la Universidad de Antioquia no tendrá tercera prueba Directivas seguirán ajustando procesos de admisión A partir de mañana se podrá reclamar la liquidación del impuesto vehicular Haciendo figuras se llega a Río, dos sirenas paisas a Olímpicos El clásico paisa otra vez con aficionados de los dos equipos La primera taquilla será poderosa En la Copa Colombia los empates siguen de moda Rojos y naranjas se repartieron el botín Y espere en la zona rosa de Teleantioquia Noticias Nueve reclusos de la cárcel de Itagüí protagonizan obra de teatro en competencia nacional En el Canal Parque Gabriel García Márquez hayan piezas ancestrales que tendrían más de 1.500 años En el Canal Parque Gabriel García Márquez